El baile de mi sombrero se baila de esta manera poniéndola bajo el brazo y dando la media vuelta poniéndola bajo el brazo y dando la puerta entera El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera poniéndola bajo el brazo y dando la media vuelta poniéndola bajo el brazo y dando la puerta entera El baile de mi sonrero se baila de esta manera El baile de mi sonrero se baila de esta manera Poniéndola bajo brazo y dando la media vuelta Poniéndola bajo brazo y dando la vuelta entera El baile de mi sonrero se baila de esta manera El baile de mi sonrero se baila de esta manera Poniéndola bajo brazo y dando la media vuelta Poniéndola bajo brazo y dando la vuelta entera El baile de mi sonrero se baila de esta manera El baile de mi sonrero se baila de esta manera Poniéndola bajo brazo y dando la media vuelta Poniéndola bajo brazo y dando la vuelta entera El baile de mi sonrero se baila de esta manera Poniéndola bajo brazo y dando la media vuelta Poniéndola bajo brazo y dando la vuelta entera 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 Poniéndola bajo brazo y dando la vuelta Gracias por ver el video.